Muchas gracias, señora presidenta. Muy de acuerdo con muchas de las reflexiones que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida, Ángela Ballina, porque sí, efectivamente, este era el momento en el que las diferentes fuerzas políticas podíamos demostrar responsabilidad y ofrecer a la ciudadanía soluciones ante problemas que son muy difíciles de atajar, ante problemas que no van a finalizar en este año 2020 y también sabemos que tampoco van a finalizar en el año 2021, aunque tenga menor incidencia y está bien tener esta idea presente, porque yo creo que es lo que nos demanda a toda la ciudadanía, menos hablar y más hacer, más ejecutar y más solucionar. Obviamente, señor consejero, el proyecto del borrador de presupuestos que nos presentan con respecto al área de industria y de empleo no sería el presupuesto que este grupo parlamentario presentaría. Evidentemente, hay diferencias y hay cuestiones en las que podemos diferir, en las que podemos diverger, pero yo también le digo que es importante seguir manteniendo el contacto, seguir manteniendo el diálogo y seguir ajustando en la medida de lo posible y en las diferentes fórmulas que nos deje la tramitación presupuestaria que viene ahora, bueno, pues intentar llegar a acuerdos importantes. Le digo, señor consejero, que para mí es fundamental revisar los borradores de presupuestos para detectar aquellas cosas que no han funcionado, es decir, no se puede tener sentimentalismo con el dinero público, no digo que usted lo tenga, le digo lo que yo pienso y cómo me expreso. Hay cuestiones que creo, partidas presupuestarias que están pintadas en el presupuesto, que si no obedecen o no dan los resultados esperados, no hay que tener ningún problema a la hora de eliminarlos, porque efectivamente ese dinero va a ser muy útil en los próximos meses, en el próximo año, en los próximos 12 meses del año 21 para solucionar los problemas. Una muy buena noticia que dejen ustedes abierto el fondo de rescate COVID del que todo el mundo ha hablado, todos los grupos parlamentarios hemos hablado de este fondo de rescate, por si llegasen, porque entiendo que no hay que cejar en el empeño de seguir negociando mayores fondos a nivel europeo para que aquí puedan llegar desde lo estatal más ayudas, efectivamente porque en Asturias hemos pasado por procedimientos mucho más duros, precisamente por el tipo de población que tenemos. Pero con estos fondos COVID, yo se lo comentaba y yo le ofrezco mi mano, le tiendo la mano, para que podamos pelar a nivel estatal por resolver una cuestión que es absolutamente injusta. No es viable, señor consejero. Le decía en las preguntas que le hacía que se pueden modificar los reglamentos, incluso las leyes, se puede haber decretos extraordinarios y ante una situación extraordinaria como esta hay que tomar decisiones extraordinarias para volver a la normalidad. Si no hacemos eso, si no realizamos ese ejercicio de justicia, le digo yo que el fondo COVID, el fondo de rescate COVID va a quedar muy cojo en su ambición de solucionar los problemas, porque quien se endeudó durante la pandemia porque no podía trabajar, porque no podía abrir su negocio, porque no podía atender a su personal, esas personas no pueden estar sujetas a la imposibilidad de acceder a una ayuda que necesitan. Es un círculo vicioso que en no pocas ocasiones las distintas Administraciones de todo color político y de toda ideología han seguido manteniendo de manera perpetua. Somos muy lentos y muy lentas a la hora de resolver problemas y usted sabe, igual que yo, que si un catarro no se ataja a tiempo se convierte en una neumonía y después la neumonía puede tener efectos que son incontrolables. Lo que tiene usted por delante, señor consejero, es una tormenta perfecta. Cuando usted llegó a la consejería, yo os lo dije, tiene una tormenta perfecta porque tiene una región, una población, una Asturias muy envejecida, una Asturias en la que ha habido –y eso es objetivo– un importante éxodo de gente joven que se ha ido a trabajar en distintos ámbitos en los que aquí no se podían trabajar. Encima tenemos muy poca población y tenemos una crisis industrial perpetua, porque no hemos ido nada más que hacia atrás, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Cada vez nos cuesta defender más nuestra tejida industrial y cada vez nos cuesta más salir de la situación que tenemos. Pero, obviamente, hay indicadores que nos pueden permitir salir hacia adelante. La transición justa, todo el desarrollo ecológico, por mucho que diferentes grupos parlamentarios lo nieguen o diferentes grupos parlamentarios les parezca algo absolutamente romántico, yo le aseguro, señor consejero, que como ha pasado en otros países de Europa, hasta la ultraderecha se va a sumar en esta reivindicación. Yo le digo no perdamos ese tren, ejecutemos estos presupuestos de la mejor manera posible con un objetivo claro, orientemos todas nuestras fuerzas a que de esta situación complicada podamos salir reforzados y reforzadas porque vamos a reforzar la tecnología, la innovación y, sobre todo, porque vamos a presentar un horizonte y un futuro que es lo que necesita Asturias. Lo hemos pasado muy mal, señor consejero, lo hemos pasado muy, muy mal, lo estamos pasando muy, muy mal, lo están pasando muy mal, lo está pasando muy mal la población, hablo de Asturias en general, pero tenemos una oportunidad para salir adelante, pero sobre todo, sobre todo, creo que la única fórmula para poder salir adelante es tener el objetivo muy claro y es centrar todos los esfuerzos en una dirección. No divagar, no tener miedo, evitar dudar con respecto a cuestiones importantes y, sobre todo, defender a nuestra tierra que lo necesita y de manera importante y de manera urgente. Nada más. Gracias.